enfrentamiento entre el representante carrascal y presidente del senado presidente del senado exigió al mandatario gustavo petro independencia y autonomía respecto a la independencia y autonomía del congreso de la república solicitó el presidente del senado y vaname al mandatario gustavo petro en medio de su intervención durante la discusión de la reforma pensional como respuesta a algunos cuestionamientos que hizo en su contra el jefe en la casa de la riña pedimos independencia respeto y ojalá que no haya intervención de otra rama ofreciendo quitando o poniendo indicó name en medio de su derecho de palabra además destacó que lo que podría en esta coyuntura que se presenta en el que el señor presidente de la república me ha señalado como un presidente del congreso que se jacta de decir que va a hundir los proyectos es manifestar respeto no por el senador y vaname sino por el senado de la república y el congreso las palabras del presidente del senado generaron reacciones por parte de la bancada del gobierno entre ellas la de la representante del pacto histórico maría fernanda carrascal la legisladora aprovechó la ocasión para exigir respeto a que las reformas sociales sean transmitadas sin complicaciones a su juicio por el bienestar de los colombianos nosotros también pedimos respeto para que se pueda debatir las reformas y cualquier proyecto de ley que beneficie a las colombianas y colombianos trino asimismo expresó que eso está dentro de nuestro compromiso legislativo lo que no se puede permitir es que con jugaditas dilaten la discusión en este caso estamos hablando de una reforma para una población que ha estado desprotegida